Este es el carnaval, el Rosario se celebró en distintos lugares. Uno de ellos... ¿Vos sos plan, Mario? Uno de ellos fue la muestra, la redundancia, Pichincha se muestra. Sí. Compartí. A ver. La febre del carnaval llevó a Rosario, ¿no, María? Ay, por supuesto, el Rey Momo. El Rey Momo. La comparsa del Rey Momo está llegando a la calle Callao. Cablogar, obviamente, auspició esta comparsa. Nosotros vamos a ir a buscarla. Vamos a ver si se nos cae alguna pluma. ¿Te parece, María? Sí, José, que acá le avanza rápido hasta que lleguemos. Dale, vamos. Hola. 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 Bueno, no habla. Vamos con un niño que hable. A ver, acá. ¿Y esta? Hola. No, bueno, parece que no. Me tienen miedo los chicos. Ah, pero esto sí, ¿eh? Mirá cómo baila. ¿Cómo es esto de bailar acá, de poner un poco de carnaval a la ciudad? Buenísimo, está buenísimo. Re divertido. ¿Estás bueno? Sí, muy bueno. ¿Estás transpirado que no se te puede ni tocar? Sí, un calor terrible. Pero igual, con toda la alegría del carnaval siempre para arriba. Siempre con toda la alegría. Necesito que me enseñes tres pasos básicos para no quedar descolgado acá. Baila morena. Bajo esta luna llena. Under the moonlight. Under the moonlight. ¿Cómo andan las chicas? Bien. Bailando, bailando. No paran, ¿eh? No. ¿La sacaste a pasión? No. 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 Está el pelado. El pelado no va más. Está como loco. Dale, pelado. No pares nunca más. Los chicos se quejan si la noche no es larga. La chica se le va a hacer. La familia avergonzada. Arrancamos desde la parte de Ciudad Juárez de Rosario. Desde aquí, desde el escondite. En plena calle Callao. Donde estamos disfrutando del carnaval. Arrancamos acá y después vamos a ir para otro lugar. ¿Por qué, Marian? Porque nosotros vamos a estar mostrando lo que no viste en otros lugares. Lo que no viste en otros noticieros. Lo que no viste en otros programas. Vamos a darme uno acá. Primera parada, calle Callao. Después, más tarde, con la cara un poco más deteriorada, vamos a ver otras cosas. ¿No, Marian? Sí, el rey momo. ¿El rey momo? ¿Y el pomo? No, el pomo no, el rey pomo. ¿No hay pomo? Dame el pomo. Ay, no entiendo nada. La modelo. Dentro de todo lo bueno siempre hay algo malo. Sos el equilibrio. Sos el yin y el yang. Sí. Me gusta mucho bailar y... A pesar de la edad que tengo, que voy a cumplir 50 años, me gusta muchísimo. ¿Sos la reina del carnaval? La reina, sí, sí, sí. Escala la cama del yin y yang. Me vas a sacar un ojo. Marian, creo que encontramos la cara más linda del carnaval, ¿eh? Está muy lindo el carnaval. Hay que bailar todos en Argentina y en todos lados. Una vueltita. A ver, vuelta, vuelta. ¿De dónde traes el carnaval? De Bahía. De Bahía. Por fin, encontramos una de carnaval auténtico. ¿Qué te parece esto? Está bueno para lo que es Rosario. Está bueno. ¿Por qué no baila esta gente, Marian? ¿Por qué no baila esta gente? Bailá, vamos, bailá así. Vamos, póngale onda, muéanse. Qué aburrida que es la gente pichincha, ¿eh? ¿Por qué no baila esta gente? ¿Vos te flinchás y dices? Dios mío. Sí, lamentablemente. Me quedé con la imagen, Luis. Yo lo llamaría para que lo haga acá. Pero a tiempo pude interceder con los editores para que me limpiara. No te vi, yo estaba viendo ahí, no te vi. No, la parte que yo hice potable, obviamente, salió en los hicieros. Tenemos la imagen congelada de Pablo bailando así, ¿eh? Sí, muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Hay situaciones que podrían haber sido ideadas. ¿Esto se dice ahí en la zona de Pichincha? En la zona de Pichincha, por calle Callao. Pero hubo otro carnaval ahí cerquita, porque lo escuché a Pablo, que decía, ahora nos vamos a cubrir otro carnaval. Exactamente. El que debe haber sido, me imagino, el de 27 y Lagos. No, no, no. No, porque no daba el cuerpo para llegar tan lejos. El de la isla de los inventos. Tampoco. Tampoco. Con Donald. Tampoco. El de Río. Fueron a uno que está a la vuelta, digamos, de lo que es el shopping. ¿No querés venir a mostrar tu paso? ¿Te ubicaste el bodegón? No, no quiere. ¿Qué muestres? El bodegón, pegando jugoso, esa calle, hacia shopping, ahí se desarrolló. Déjame confirmar dos cosas. ¿Vos fuiste? No, lo estuve. Decime que vos tampoco, Romy. ¿Vikingo? Para nada. No, el vikingo tampoco. Bueno, veo que vos estuviste en los de Totora. ¿Cómo son los carnavales de Totora? Le quemaron el pelo con una cañita voladora. El vikingo estaba con un medio corsepan al aire. ¿Cómo se lo sube cortar? ¿Te quemaron el pelo con una cañita voladora? Cayó y bueno. Había mucho pelo. Inclamable. Bueno, vamos a la nota porque también sería aburrido. Vamos a ver qué pasaba ahí. ¿Vamos, Mariam? Sí, vamos, dale. Bueno, a ver, acá. ¿Alien? ¿Necesitó alguien que me explique qué es esto? Es una fiesta de carnaval. Este lugar se llama Triple X. Es una fiesta de carnaval donde uno abandona lo que es y empieza a hacer algo nuevo, algo distinto, algo que quiere ser. Está bueno eso. Acá me piden una vueltita, pero lo vamos a hacer después. Está bueno eso de abandonar un poquito lo que uno es. ¿Y vos qué elegiste ser hoy? Está bastante. Hoy elegí ser una mina, que pocas veces soy una mina hecha y derecha. Bueno, hoy soy una mina a los medio Madonna. A ver, como mina que sos, vueltita, ¿no? ¿Qué abandos daste ser para ser qué hoy? Para ser esto, lo que ves. Bueno, describiste, a ver, ¿qué es? Porque es medio raro. Y todo lo de bendiciones. Te bendigo a vos, te bendigo a todos. Y para que todos lleguen así. Libertad, sexo, buena vida, alegría. Una vibra y que todo fluya. Sí, que todo fluya. Que circule, pero que circule todo el tiempo. Así es, es necesario, es necesario. ¿Me vas a detener? ¿Me vas a detener? No, por favor. Bueno, a ver, vos sabés que es parte de la fantasía de la media del rosarino, del argentino, en realidad. Estar con una cana. ¿Una policía? Ay, me pegás con esto. ¿Cómo se está portando la gente acá? Bien, bien, con buena onda. Igual en un momento agarro, arranco. Empezá el cachiporrazo, entonces. Sí, sí, tal cual. A ver, ¿qué abandonaste, qué dejaste de ser para hacer esto? No, la dignidad. Yo soy algo de un jeque, sí, de una. ¿Este jeque tiene harem? Es un harem escueto, pero no tiene harem. Yo mañana trabajo a las 8 de la mañana, pero termina cuando vos quieras. Veo que estás trabajando. Negro, ¿vos querés que te llamemos mañana, tipo 7 y cuarto de la mañana? 7 y cuarto, llamame, tendría que estar despierto, pero sí, llamame por las dudas. Pero después te pido el teléfono, porque si nada vas a pensar que te saqué el número. ¿No querés mi número? Sí, quiero tu número. ¿No importa eso? Esto no es Coca-Cola, esto no es. No, 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 no. ¿Cómo va? Bien, y vos. Bueno, ¿qué dejaste? La estás pasando bárbaro. La estoy pasando bien. ¿Te gustaba mi gente? Ay, me encantaron. ¿De qué te disfrazaste hoy para venir acá? No me disfrazé de nada. Estoy como, no dejé de ser nada para pasar a ser nada, en realidad. ¿Qué elegiste para hoy? De basura, de basura. No sé, lo dejaste. ¿Esa basura no necesita un contenedor? Esa basura tiene contenedor. Dejé de ser un ímola para ser un brandaza. Porque estoy toda vestida de brandaza. Ajá. Y como también soy artista y mola, dejé de ser un ímola para ser un brandaza. Explícame, explícame el vestuario. Soy el metal en persona. Soy el metal en persona. ¿Vos saliste vestido así, de casa? No, cené acá y después me cambié. Ah, ok, ok, ok. No, en el taxi no me lo he levantado. Claro, imaginate tomándote el 110 para venir acá con esto o no. No, muy fuerte. Muy fuerte. Marian, no veo nada. Marian, hago así porque no veo nada. ¿Viste la onda diferente que hay? Allá en Callao estaba como un poco más tranquilo. Y acá hay como un poquito más de fiesta. Van a ir para acá. ¿Vos sabés que yo tengo fobia a esto? Iba a decir que nos están tirando la go... Pero queda mal esto. Che, nos están tirando la go... Este no es gay. Acá uno que no es gay. Una mezcla de Teletubi y enfermero. ¡Bien de adubo! Somos los gemelos fantásticos. ¡Qué lindo! Parecen dos espermatozoides. Contale al mundo que no sos morocha. No, soy rubia. Es mi gran culpa. Mi grandísima culpa. Bueno, hoy dejaste de ser rubia. Rosario y el país vivieron cuatro días de carnaval intensos. Acá te mostramos algo de lo que pasó en Rosario, parte de lo que pasó en Pichincha. Y acá en Relfinería, en pleno corazón Relfinería, acá abajo de los dolfines, abajo de Dolphins, como dice algún que otro colega, estuvimos viviendo esto que fue el carnaval 3X. Antes viviste lo del carnaval en Callao, ahora esto, que fue una fiesta un poquito más pagana. Mirame la cara. Chao, María. Adiós, querido. Chao, chao.